Yo te alabaré Yo te alabaré Has prometido estarás conmigo Y en tu palabra yo confiaré Te alabaré Yo te adoraré De día de noche en tu palabra meditaré Te alabaré Tú inspiras mi alma a cantar Llenas mi vacío en tu altar Pon en mi corazón tu voluntad Para poder llegar Entra mi corazón Quiero sentir tu fuego victorioso en mi quemando Barreras, miedo y temor Todo lo que en mi alma está estorbando Entra mi corazón Quiero sentir tu fuego victorioso en mi quemando Barreras, miedo y temor Todo lo que en mi alma está estorbando Yo te alabaré Cristo es mi luz y mi salvación De nada temeré Te alabaré Y yo le seguiré Porque la vida es muy corta Y este mundo solo traiciona De decepciones en esta vida hallarás Pero si vive Cristo en ti Tú vencerás Él pondrá en tu corazón Su voluntad Para poder llegar Abre tu corazón Abre tu corazón Que de tu abrazo y el gozo y un alabanza Que corra en toda tu alma La paz de Dios En tu alabanza Abre tu corazón Que de tu abrazo y el gozo y un alabanza Que corra en toda tu alma La paz de Dios En tu alabanza Abre tu corazón Que de tu abrazo y el gozo y un alabanza Que corra en toda tu alma La paz de Dios En tu alabanza Abre tu corazón Que de tu abrazo y el gozo y un alabanza Que corra en toda tu alma La paz de Dios en tu alabanza